Buenos días a todos y todas. Señor Secretario General de la Organización de Estados Americanos, señor Luis Almagro. Honorable Gastón Brown, Primer Ministro de Antigua y Barbuda, y señor Director de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas y Lavado de Activos de Antigua y Barbuda, Coronel Edward Croft, Vicepresidencia de la CICAD. Señor Secretario de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA, Iván Márquez. Señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA, Adam Nam. Señores Representantes de los Estados Miembros de la CICAD-OEA, señores Observadores Permanentes ante la OEA, señores de las Organizaciones Internacionales y Regionales, señores de las Organizaciones de la Sociedad Civil, señoras y señores. Uruguay, en su calidad de presidencia de CICAD, saluda y les brinda la más cordial bienvenida al 76º Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA. Queremos, en primer lugar, agradecer el trabajo realizado por la Vicepresidencia de Antigua y Barbuda, agradecer las reuniones llevadas a cabo exitosamente por los grupos de expertos y el mecanismo de evaluación multilateral por su informe de la octava ronda. Reconocer, además, muy especialmente, la labor que ha desarrollado el equipo de la Secretaría Ejecutiva de la CICAD, su liderazgo y su profesionalismo, acompañando a esta Presidencia y a los grupos de expertos y comisionados en la implementación de las actividades dentro del marco de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas. Este ha sido un año de mucho trabajo, fructífero y enriquecedor para los Estados miembros, en el cual esta Presidencia, de forma coordinada, participó y promovió eventos paralelos en la 67ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, CND, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva y con los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Para Uruguay, el enfoque de derechos humanos en drogas no es instrumental ni accesorio. Dice relación con nuestra concepción del tema y hemos entendido que es parte sustantiva del imprescindible viraje que debe tener la política de drogas a nivel mundial. Desde nuestro rol como Presidencia en nuestra Comisión Interamericana, nuestro país ha hecho hincapié en este tema y desarrollamos un evento de diálogo hemisférico sobre derechos humanos y política de drogas, una mirada desde el enfoque de gestión de riesgos y de reducción de daños que se llevó a cabo en Montevideo en el mes de septiembre. El mismo estuvo presidido por la señora Vicepresidenta de la República, la doctora Beatriz Argimon, y contó con la presencia del señor Secretario Ejecutivo de la CICAD, Embajador Adam Nam, y del Jefe de la Unidad de Fortalecimiento Institucional, señor Antonio Lomba, a quienes les agradecemos el apoyo, así como también al equipo técnico de la CICAD que colaboró en la organización del evento. En aquella oportunidad, el señor Sean Sharab, representante de la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur, expuso sobre el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos titulado Desafíos en materia de derechos humanos a la hora de abordar y contrarrestar todos los aspectos del problema mundial de las drogas. Asimismo, el señor Estuardo Ralón, relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad y contra la tortura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizó una exposición sobre la temática a nivel hemisférico. Se contó además con la participación de expertos en la temática de gestión de riesgos y de reducción de daños. Tenemos un brevísimo video que los invitamos a presenciar, si es posible, a continuación. Gracias. Es muy importante que la política de drogas sea una política con perspectiva de derechos humanos. transformar la política de drogas desde una clave de derechos humanos. Y en los últimos años, como demuestra este evento, hemos tenido un desarrollo, por un lado, prometedor y por otro lado, un tanto paradójico. Por ejemplo, hay varias instancias donde los países a nivel mundial y a nivel regional han declarado su compromiso con la dimensión de derechos humanos en la política de drogas. Cada vez más, de hecho, crece el compromiso de los Estados con la dimensión de derechos humanos en la política de drogas. También se están desarrollando estrategias de reducción de daños en varios países. También la parcial descriminalización o el uso de penas alternativas para evitar la sobrepoblación carcelaria. Uruguay ha jugado un rol clave durante su presidencia de la CICAD entre 2023 y 2024. Como presidencia, ha hecho mucho hincapié en los principios de la estrategia hemisférica sobre drogas de la OEA y su correspondiente plan de acción 2021-2025. Los países de la OEA, por consenso, dicen que el problema de drogas es un problema de consumo de drogas, es un problema de salud pública y hay que tratarlo con énfasis en derechos humanos, con un enfoque en el individuo, tomando en cuenta salud pública, temas de género, etc. Es muy importante la realización de este tipo de eventos. A mí me parece que hay una brisa fresca que recorre todo el hemisferio y que nos ayuda a pensar que tenemos posibilidades de que se ventile, de que salga un poco el aire viciado de la guerra. Hay que tener otro enfoque sobre el tema de las drogas, hay que salir de la lógica de guerra y pensar este tema con otra cabeza. Bien, gracias. Como Presidencia de la CICAD, exhortamos a los países miembros a renovar el compromiso con nuestra organización continental, que es el ámbito natural para continuar debatiendo y trabajando en torno al fenómeno de las drogas de manera equilibrada, integral y articulada, desprejuiciadamente, promoviendo los cambios que sean necesarios, tendientes a modificar la mirada sobre lo que por ahora hemos acordado en llamar el problema mundial de las drogas y que muy probablemente sea, en realidad, el problema de las políticas desacertadas que desde hace un siglo venimos desarrollando en torno a las drogas. Y trabajar además para promover políticas públicas basadas en el respeto y en la promoción de los derechos humanos, que eviten la estigmatización de las personas usuarias de drogas y que garanticen la accesibilidad a servicios de calidad para la atención de los usos problemáticos. Entendemos que estamos en un momento crucial de la historia. El 67º periodo de la CND en Viena culminó con una jornada histórica, acordando por primera vez la inclusión en la declaración de la expresión Harm Reduction, reducción de daños, y reconocer al fin este enfoque basado en evidencias que salva vidas. Un cambio histórico que no hubiera sido posible sin la participación activa de nuestros países, miembros de la OEA, miembros de la CICAD. Para finalizar, saludamos con mucho beneplácito las candidaturas para este nuevo periodo, de Antigua y Barbuda para la Presidencia y de la República Federativa de Brasil para la Vicepresidencia de la CICAD. Permítase nos agradecer adicionalmente a la misión permanente de Uruguay, al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, a la Secretaría Ejecutiva de la CICAD y a la Secretaría General de la OEA, por el apoyo brindado durante nuestra presidencia. Muchas gracias a todos y todas por la presencia y por la colaboración. Aplausos